Buenas noticias, porque ahora encontrar una cita para vacunarse contra COVID-19 es mucho más fácil que antes, sin tener que estar a medianoche en un sitio de internet buscando una cita, o tener que ir a otro condado para vacunarse, o también tener que estar en una lista de espera. Para obtener una cita, solo pregúntale a tu doctor o farmacia, y más fácil aún. Puedes usar un servicio federal de localización de vacunas. Solo envía un mensaje de texto con tu código postal al 438829. Cuando yo lo hice, obtuve una respuesta en cuestión de un minuto. Tres lugares a dos millas de distancia de donde yo vivo. La información de contacto y también la información sobre qué vacunas tienen disponibles. También puedes llamar al servicio de localización de vacunas si no quieres enviar un mensaje de texto. El número es el 1-800-232-0233. No tienes que buscar una vacuna específica para que sea igual a la que te pusiste inicialmente. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que está bien mezclar vacunas. La vacuna de refuerzo contra COVID-19 debes recibirla seis meses después de haberte vacunado completamente. Por cierto, dependiendo de la vacuna que recibiste antes, la dosis de refuerzo puede ser menor. Recuerda llevar tu tarjeta de vacunación cuando vayas a tu cita y asegúrate que la actualicen con el refuerzo. Al igual que la primera vacuna, los CDC dicen que la de refuerzo debe ser totalmente gratis, así sea que tengas cobertura médica. Les informó Arlen Fernández.